Hola, soy Pablo Criticas, y el día de hoy voy a criticar al sándwich de paté. El sol chau es de paté, de colme de puré, y lo he tomado en torre. Ha dicho mi mapa, que no huele molida, es triste, es una por eso, ni la piti es de lenta punta punta, punta punta punta, que es el sol que huele mal, solo de batería. Cabe tacos, la forma de la puta, unita punta punta, unita punta punta, gala cabos, los piensos de sema, es terminal, broncoliño.